El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeños, Servicios y Turismo de Oaxaca, Salvador López López, detalló que en la capital oaxaqueña cuatro negocios afiliados a esta Cámara han cerrado sus puertas por el paro indefinido de los maestros de la sección 22 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación y el sinnúmero de manifestaciones que a diario se registran en la ciudad. Han sido cuatro negocios que cerraron a raíz del plantón de más de dos meses. Entonces, en general, sí ha afectado a todos los comerciantes del primer cuadro de la ciudad y calles aledañas. ¿Por qué? Porque también la gente común y corriente como nosotros no nos atrevemos a ir al centro histórico, dado que no se puede caminar libremente y los olores nauseabundos que existen ahí nos hacen que no tengamos ni la remota idea de pasar por allá. Estos negocios básicamente fueron de venta de ropa, de boutiques, y descansaron o más bien despidieron aproximadamente a 10 personas. Por lo anterior, en breve solicitarán tanto al Instituto Mexicano del Seguro Social como al Servicio de Administración Tributaria la reducción de impuestos o multas en casos de atrasos, pues la gran mayoría de sus afiliados están descapitalizados. A finales de noviembre y luego de un balance a realizar sobre la situación en que se encuentran los negocios afiliados a esta Cámara, entregarán de forma formal la petición de condonación de impuestos y multas a fin de que los negocios no cierren. Entonces, más que apoyos económicos, creemos que por el lado de la reducción de impuestos para el próximo año como es de tenencia, como es de arrendamiento, de impuesto cedular, creemos que el gobierno sí puede hacer este tipo de políticas, en el sentido de que las finanzas de los negocios no se vean tan severamente castigados. Creemos que en un momento dado, si hay algunos compañeros que son varios trimestres o meses que estén debiendo al Seguro Social, pues nosotros creemos que por medio de la gestión de nosotros, hablar con el delegado, de tal manera que yo creo que habrá por parte de él disposición para entender esa problemática. Cabe destacar que esta Cámara tiene en sus filas a un promedio de 1.500 agremiados. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MDM Televisión, Celestino Chacón.